A ver, el concepto este de defining non-defining es igual que en español es el adjetivo explicativo y especificativo. ¿Te suena o no? El adjetivo especificativo es cuando separan unos de otros. Y el adjetivo explicativo cuando no separan. Dicen una propiedad inherente al sujeto. Por ejemplo, los valientes... no. Los... Los niños rubios... Son listos. Pues ahí está especificando, dentro de todos los niños que hay, los listos. Pero si digo, los valientes soldados... Solo estoy cogiendo los valientes... O sea, no solo estoy cogiendo los valientes, se supone que todos los soldados son valientes. Atacaron. ¿Vale? Que no sería lo mismo que decir, los soldados valientes atacaron. Aquí solo atacarían los que son valientes. Pero como la valentía es una propiedad que se asigna a todos los soldados... Pues... Esto sería más propio. ¿Vale? Aquí solo atacarían los que son valientes y los otros se volverían para atrás. Y aquí atacarían todos, porque todos los soldados son valientes. Entonces aquí te ponen... Defining... The man... Who works in the bar... Is my friend. Who works in the bar... Who works in the bar... Who works in the bar... Entonces... Ahí está especificando que hombre es el que trabaja en el bar. No es el que está ni en la puerta, ni en la... Sino el que trabaja en el bar. Ese es mi amigo. Diferencia. Con la... Non-defining. My friend Sarah. Coma. Who lives in Germany. A ver... Yo ahí no estoy separando dos Sarah. Yo no tengo mil amigas que se llaman Sarah. Y una que vive en Alemania. En mi amiga Sarah estoy explicando algo sobre ella. ¿Vale? Ay, Gregorio. ¿Vale? Entonces... Sería lo mismo que decir... El hombre que trabaja en el bar es mi amigo. Mi amiga Sarah. Que vive en Alemania. También iría separado por comas. En español es lo mismo. ¿Vale? Esta es... Defining... Es decir, especificativa... Y esta es... Non-defining. Explicativa. Te están diciendo algo... Pero no la estás... Tú no estás separando de nadie. Diciendo una propiedad del sujeto. Que vive en Alemania. Pero aquí sí. Aquí lo separo de todos los demás. De todos los hombres que conoces. Conoces un montón de hombres. Sin embargo, a Sarah solo tienes una. Diferencia. Dice... Dice... ¿No? ¿No? Pues aquí no se podría omitir. Porque es sujeto. ¿Vale? Pero si fuera objeto... Por ejemplo... A ver si se me ocurre alguno. El libro que me compraste es bueno... Aquí sí. Porque aquí el that... Refere al complemento directo. Tú me compraste un libro. Esto es el complemento directo. De la subordinada. ¿Has dado la adjetiva ya o no? En lengua. Pues esto es lo mismo. Esto es un adjetiva. El libro que me compraste... Pues el que aquí se puede quitar. The book. You bought me. Y esto se refiere... ¿Está hablando a una persona? No está hablando del libro. Sino que está hablando al sujeto. Es la persona que te lo compró. ¿Vale? Y el that se refiere al libro. Entonces como en esta oración... El that es el complemento directo... Se puede omitir. ¿Vale? Y las non-defining... Llevan coma. ¿Vale? Llevan coma. Y además no se puede omitir nunca... El... El relativo. ¿Te ha ayudado o no? ¡Qué maldito! ¿De qué?